Bueno, nos hemos venido a celebrar con la Bocana y toda la familia y todas las amistades aquí apoyando a España, que está bueno, ya estamos en la final y a ver si nos llevamos la copa, que sería la tercera Eurocopa que nos llevamos si ganamos hoy. Así que vamos a ver qué pasa, quedan unos minutos para que empiece. Vamos a ir preguntando, a ver qué tal, cómo está esta fe, a ver si hay fe aquí o no hay fe. Vamos a hablar con Estrella, que está aquí en la izquierda, o Estrella, qué tal, bueno. Estamos apoyando aquí a la Bocana y a España sobre todo. Hombre, claro, yo al restaurante de la Bocana, el de mi cuñada, y aquí vengo con mi banderita apoyando a nuestro equipo español, que tenemos que ganar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no digo nada, yo no digo nada. Yo lo que te digo es que el vestido este llevo ya, todos los partidos lo tengo que poner, porque mi sobrino dice que trae suerte. Así que toda la semana vengo con el mismo vestido, lo siento. ¿Qué te pareció los italianos? Es que ni lo lavo, para que no se me vaya la suerte. Vamos a hablar aquí también, tenemos las banderas todas, en secuestra, incluso pintadas y todo. ¿Habéis pintado y todo? Aquí preparad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me...? Yo no sé, yo, que gane el mejor, pero que gane España. Y ya está. ¿Has seguido todo la... Todo, todo, todo. ¿Ago con España sobre todo? El último partido lo hemos pasado negra, y mal, y mal, y mal, pero bueno, ganamos. Ya está. Vamos a seguir preguntando, ¿eh? A ver, por aquí, ¿cómo se están viviendo estos momentos? ¿No vamos a empezar? Muchos nervios, porque tenemos que ganar. Vaya, tenemos que ganar. Apoyando España y hay mucha fe, ¿no? ¿Cuál es tu jugador preferido? Uy, Llorente. Llorente, ¿no? Ese te canta, ¿no? Bueno, y aquí usted, chico. ¿Eso suena bien? ¿Está preparado para que suene cuando España vaya a mis... ¿Dónde o no? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Dónde? Este es un chico optimista, ¿eh? Hay que tener fe aquí. Hay que tener mucha fe. Vamos a seguir preguntando. A ver, ¿cómo ven aquí todo el mundo? Vamos a ver, por el fútbol. Perdona. Ay, que tropezamos con la emoción. Bueno, vamos a preguntar, ¿cómo veis aquí? ¿Qué tal? ¿Contarme? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos? Que quedan pocos minutos, para que empiezo. Sí, diabla. ¿Cuál es vuestro jugador preferido? ¿Qué? Vamos. Iniesta. Vamos. Iniesta. Vamos. Bueno, ¿cuántos goles va a meter España hoy? ¿De qué? ¿Cuántos goles? Por lo menos. Por lo menos. Tres, 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 tres. Tienes optimismo, hay que tener optimismo. Y tener fe también, mucha fe. Bueno, a ver los camareros, ¿qué me pueden llegar? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿pagas en España? Sí, claro. Vamos a preguntar, vamos a ver por aquí, Pepe. Bueno, bueno, ¿cómo se me ocurrió el fútbol? Muy complicado. Lleno, todo lleno, ¿lo ves? Todo lleno, todo lleno. Mucha emoción en estos momentos, que va a empezar ya el partido, ya de unos momentos a otros. Marco, ¿cómo? ¿Cuál es tu jugador preferido? Casilla, Casilla. ¿Cómo le va a meter España? Hoy uno en el 90, y vamos bien. Sí. Un buen balance, yo creo que sí también, y vamos a ganar, ¿no? Seguro, eso seguro, siempre. Bueno, ya habéis visto que faltan poquitos minutos ya, estamos ya casi esperando que empiece el partido. Y vamos a seguir preguntando, a ver qué nos dice por ahí. Bueno, Pastora y su marido, que son los dueños y los propietarios de La Bocana, aquí en Puerto Banús. Vamos a ver, pero bueno, cómo va el cambientazo, ¿no? Tenéis aquí. Uy, aquí ahora los salvazamos bomba. Muy bien, muy bien. Mucha gente apoyando a España. ¿Ha venido algún italiano? Contadme. ¿Ha venido algún italiano también? Porque yo sepa, no. Estarán escondidos, porque nos vamos a pegar la paliza grande. Claro. Bueno, vamos a ver aquí un hombre también, que nos diga, a ver cuál es su jugador, su favorito. Bueno, para mí, no sé, con fábrica que parece que lo van a sacar en punta hoy, y luego tenemos el segundo torre, en el caso de que no vaya a venir partido. Pero un 2-0 seguro lo vamos a hacer. Vale, la verdad es que España lo ha estado haciendo muy bien. En todos esos partidos. Y, bueno, tenemos ahí un rival difícil que no son los italianos, pero lo vamos a poder. Pero lo vamos a comer con patatas fritas. Claro. Es lo mejor dicho que en el restaurante, ¿no? Claro, claro. Una ración de patatas fritas italianos. Bueno, pues sí, puede ser, todo puede ser. Bueno, pues vamos a ver lo que va a empezar ya, ¿no? Venga, por España. ¿Algo más? Arriba. 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Un descanso. Esto es más allá que ha pasado todavía. Envia a Pioño Hania Lundo a sacar Italia. En el par de 2006 que entró, recuerden. Como casi no comienzas. ¡España! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, celebrando estos cuatro goles a cero contra Italia. Y bueno, tenemos aquí un fan también que está viendo todo el partido. ¡Gracias! Pues muy bien, porque yo creo que a Italia, hasta dentro de 20 o 30 años, puede hacerle lo que le hemos hecho hoy. ¿Cuántas copas hemos ganado? Hoy, la de todos los españoles. Hemos ganado de todos los españoles. Bueno, esta es la segunda Eurocopa. Dos Eurocopas y un Mundial. Y en 2014 Brasil. ¿Te ha gustado el partido? Sí, muy bien. Ha falta que juegue Llorente, pero bueno. ¿Qué dirías al árbitro? No ha tenido mucho trabajo. Es portugués, no ha habido trabajo. ¿Portugués? Pues no lo sabía. Pero bien, ¿no? Bien, bien, muy bien. Enhorabuena también. Enhorabuena a todos los españoles y a los italianos también. Gracias. Estupendo, gracias. Los españoles. 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 Así se viene este momento. De bueno, 4 a 0. No tenemos palabras ya. Para decir nada más, felicidades a los jugadores. Así, felicidades. 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 ¡Felicidades! ¡Golazo! 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 ¡Andy gracias Espanol! ¡I like Espanol! ¡Thank you Espanol! Bueno estamos apoyando a España ¡Bebi! Mira a mi! ¡Golazo! 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 ¡Espanol! 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 Todos quieren cantar yo sé de español ¡Espanol! ¡Ole! 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 Bueno, conoce Ole Ole España, despedimos ya esta gran jugada de España. ¡Español! 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 ¡Italiano que no vote! ¡Un bote! ¡Dos bote! Una gran alegría, como os pedí a comprobar, la que se da aquí en la plaza de Puerto Banús, en la Boscana, que es donde estamos. Enhorabuena. Un beso. ¡Español! 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 ¡